Medicina para mí es ayudar a salvar vidas, es combatir el dolor y mejorar la vida de las personas a través del bienestar físico. Estar en una universidad como Anáhuac Cancún me permite crecer como persona, aprender todo lo necesario para ser un gran profesionista en una comunidad internacional. La medicina exige esfuerzos sobre humanos, pero recompensas con satisfacciones que nos humanizan más. Universidad Anáhuac, la Universidad Internacional de Cancún.